Hey que tal chicos como están yo soy Rad bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a ARK A ver chicos ha pasado algo en el server hemos wippeado el server por completo Todito todito Va corriendo y corre niño corre Hemos wippeado el server por completo desde cero Porque hubo unas personas que sacaron cosas del host local Tenian chocolates, tenian gigas, golems, armaduras, monturas, todo al maximo Todo full, rifle de 700 para arriba, 755 Y habia muchas personas que se estaban quejando de eso Asi que tuvimos que resetear y lo perdimos todo chicos Yo he estado jugando en la mañana y me he tambiado unos cuantos dinos ya Para empezar con el farming También Pablo Bueno en toda mi tribu estuvimos tambiando Y nada solo tenemos quemando un poco de metal aqui Tenemos el fabricador y ya nos falta poquito para la forja Asi que bueno Para la forja industrial Y lo que voy a hacer ahorita es por un pescadito Para empezar ya con los electrónicos Hacer unas cuantas torretitas Porque como ven estamos al aire libre Uh, uh, uh Al aire libre Y a ver me he tambiado un mocho Me he tambiado el pilovia esta para el fertilizante Se desaparecio en serio Que aquí lo estamos haciendo Aquí cuanto llegamos Ya llevamos Bueno llevamos un cuantos He puesto aqui plantas para poner plantas x Nomas que no quiere llover en serio No he llovido para que se empiece a regar Y poner plantitas x Y poder defendernos un poquito Y nada chicos Yo creo que voy a hacer un corte aqui Voy a estar unas 3 horitas jugando Eh, para conseguir las torretas Unas cuantas torretas y conseguir Ahora Jejeje Jejeje Ay loquito Ok Voy a tambiarme unas cuantas Bueno voy a tambiarme un pescadito Para empezar con los electrónicos a full Y bueno chicos Yo creo que voy a hacer un corte tremendo De unas 3 horitas Para tener la forja industrial Tener unas torretitas Y que no quiero que se coman Todo el farming de regreso Así que los veo en un rato Ok chicos A ver Esto es lo que hemos aventajado Eh Después de las 6 de la mañana He estado todo el día Yo y Kike como quien dice Jugando Ahorita ya se unieron el resto Eh Hemos cambiado unos cuantos dinos Eh No de nivel alto Pero bueno Ahí estamos Poco a poco Eh A ver Ya tenemos la forja Tenemos dos fabricartos Tenemos la mesa química Que estoy haciendo aqui Para hacer pólvora Vamos a poner a hacer Pólvora Aquí tenia Carbón Quemando carbón Perfecto A ver Estamos quemando metal Ahí estamos Ahí estamos A ver si lo voy a pasar Todo de un solo Y Vamos a hacer mas Y aqui tenia Haciendo balitas Acá Acá Tengo haciendo Electrónicos Y esas cositas Tenemos polímero Y aqui tenemos Unas torretitas mas Que la voy a pasar a heavy A ver Y a ver Tenemos un anki El otro anki Lo perdí No se si me lo robaron De aqui Y me toco tambien el otro Y a ver Tambien vinieron a raidearnos Una tribu Y nos reventaron La Nuestra basecita de piedra Asi que nos atrasamos Un poquito Pero bueno Eh No estabamos en La base Bueno solamente estaba Kike Y nos raidearon Mira aqui esta Todas nuestras cositas Pero bueno Eh Ya tenemos Unas ciertas cositas Y a ver Estamos tambiando Un tilacoleo Que lo tenemos aqui Este lo trajo Kike 2% Uff Uff Lo que va a tardar esto eh Pero bueno Un tilacoleo Es un tilacoleo Mira mira Estan criando aqui Un petera Y a ver Vamos aventajando Ya bastante Tenemos Nuestro pioma Aqui Tenemos unas plantitas x Si tenemos Haciendo fertilizante Con este dino Con el escarabajo Y a ver Es lo que tenemos chicos A ver como les digo Nos vinieron a atacar Y eso nos ha atrasado Mucho Nos retraso Bastante Pero bueno Es lo que hay Ni modo No podemos hacer nada Asi que A seguirle Eh Yo creo Que Lo que voy a hacer Es de aqui Hacer otro torrion En cada esquina Para defender un poco Y ya mañana Empezar con la base Y a ver Estamos en aire libre Pero ya somos 4 Y aventajamos mas rapido Y bueno chicos A ver Vamos a dejarla por aqui Vamos a mirar Si podemos hacer Unas cuantas torretas mas Y los veo En un ratito A ver chicos A ver He dormido un grifo Ya lo estamos tameando Lo acabo de dormir ahorita El nivel 135 de base Y bueno Vamos a ver como queda Daño tiene 233 Eh 230 De peso Vida 3800 Un poco de estamina Y bueno Vamos a ver como queda Eh A ver Lo he dormido con esta ballesta Y le ha quedado Muy poquita vida Creo que 400 de vida Se quedo Pero bueno Bueno 8% Sube Y definitividad 99.8 Eh Ok Vamos a esperar Que se despierte Ok Chicos A ver No estamos Encontrando No encontramos Un red Y Está a punto De dormir El nivel 164 Pero si le doy una Se duerme Si no No Lo tenemos Mira 174 Uh Uh Ok Ya es bien tarde Ya son como las 12 de la noche Y yo sigo jugando Estoy desde la mañana Aquí tenemos carne Así que la vamos a poner No sé cuánto tarde esto Yo creo que una horita Más o menos Ahí se la pongo Y bueno Vamos a ver Los stats Que quedan Ok Y regresamos Cuando despierte Ok Chicos Yo creo que una vez más Que coma Y lo tenemos Y listo Ok Ya lo tenemos Queda un nivel 200 Y los stats 292 de daño Y 3800 de vida Esta mina ya saben Que no cuenta tanto Porque la va a subir bastante Y igual al peso No sé si me pueda Y llevarme todo Porque solamente traigo Una Bueno Solamente me queda Una pokebola Ya no tengo más Y tengo que traer El rest también Así que voy a ir a base A dejar el grifo A dejar el petera Y venir el grifo Para atrás Por el rest Ok Ok chicos Vamos a abrir El rayo rojo Este A ver que nos toca Tiene arito Así que Espero me nos salga Algo bueno Solo la La montura de tera Y nada más Pero bueno Y a ver Ya es martes Acabo de salir del trabajo Y me acabo de conectar Y Voy a mostrarles Lo que avanzamos Como vieron Me también el grifo este Me también un red Y a ver Todo lo que tenemos Así que Voy a mostrarles Lo que hemos avanzado Prácticamente En un día Ahorita me acabo de conectar Duré Como 10 horas Yo conectado Y también mi tribu Se conectó Así que ya somos 4 Aventajamos No mucho Creo que Pablo por la mañana Hace también Un golem Algo así me había dicho No estoy seguro Ahora me frijo En el tribulo Este también tiene aro Así que lo voy a esperar A ver que me da Y a ver 10 horas conectado Para poder avanzar El problema que tuvimos Es que nos vinieron A raidear Cuando no teníamos Nada de defensa Lo único bueno Es que respetaron Lo que es la regla De que no nos mataron Los dinos Y bueno No teníamos Solamente Nada de defensa Teníamos Automáticamente Nuestra casita Era de piedra Todavía Bueno Una pistolita No cae mal Y voy a mostrar Lo que hemos avanzado Chicos A ver No tenemos Tantas cosas Tenemos Bastantes dinos Que en la realidad No me convencen Muchos Pero bueno A mi tribu Le gusta Tamiar Bastantes cositas Así que Bien por eso Tenemos Bastante teras Los teras Si Porque los teras Si nos van a ayudar Y esto es lo que Hemos avanzado Mira Tenemos Creo que son Como 10 Heavis La que tenemos Aquí Algo así 8 10 Heavis Y la de más Normales Puedo hacer más Tengo bastante Electrónicos El res este Que me tamié Que mira Los stack 13 mil de vida Bueno Algo es algo Encontramos un anki No habíamos perdido Un anki Bueno Seguro que nos lo robaron Ya lo encontramos Por acá Está el otro No sé Si va a ser mujer O macho Y hembra Los dos No sé Si uno va a ser Hembra Y el otro macho A ver Deja revisarlo Ahora mismo Este es macho No Acá tenemos El otro Ok Y a ver Como les digo Esto es lo que Hemos avanzado No tenemos mucho Tenemos Cuantas Heavis Son Creo que son Como unas 8 Heavis Que tenemos En total Pero a ver Tenemos bastantes Aquí para poder Hacer más Tenemos Casi 1500 De electrónico Nos falta Polímero Que lo traigo En el grifo Para empezar A hacer un poquito De más Yo creo que Voy a hacer Directamente De Heavis Tenemos Metal Aquí Tenemos un poquito De metal Teníamos Aquí no tenemos Nada ya Y aquí Tampoco nada Estamos un poquito Pobres todavía Pero A ver Esta solamente Era la zona De farming Ahora nos vamos A mover a una base Y a la base Definitiva Yo por lo regular No soy mucho De estar en zona abierta Me gusta Por el espacio Pero me disgusta Porque creo Creo que es más fácil Atacar una zona abierta Que una cueva Es más difícil Defender Esta base Que una cueva Bueno para mí No sé ustedes Tal vez ustedes Digan Que en zona libre Es mejor defender Y cosas Pero bueno A mí me gusta más Una cueva Y nos vamos a mover Yo creo que Hoy nos movemos Para la base Tenemos planeado Ya yo y Kike Los demás de mi tribu No se han conectado No sé si se vayan a conectar Pero Hoy empezamos a mover Todo para la base Nueva Así que La vamos a ir dejando Por aquí chicos Espero que no se haya Hecho tan largo el video Como les digo Fue Esto fue Un día de progreso Duramos Un día Para hacer todo esto Wow Y es bien poquito También El server Es un x7 Así que Bueno Deja mirar El allí Cuanto El Ok Y se hace de noche Perfecto Ok chicos Aquí vamos a dejar el video Espero que les haya gustado Ya saben Si les gusta dejar amor Deja tu like Si no estás suscrito Te invito a suscribirte Un saludito Y nos miramos En el próximo video Bye bye